Diccionario. Arroba diccionario. Frenéticamente. En un sentido general, significa hacer algo de manera muy intensa, acelerada o sin control, generalmente movido por una gran emoción, presión o urgencia. Este adverbio se utiliza para describir una acción llevada a cabo con una energía desmesurada o casi desesperada, donde la persona no se detiene a pensar y actúa impulsivamente. Por ejemplo, alguien que busca frenéticamente sus llaves podría estar buscando de forma rápida y casi caótica, revisando cada rincón sin descanso hasta encontrarlas.